La Suprema Corte de Justicia se vio matizado hoy por acusaciones del Procurador General de la República hacia la jueza Miriam Germán Brito y la respuesta del Presidente Medina a José Ignacio Paliza tras cuestionarse si Alejandro Moscoso Segarra aún figuraba como militante del PLD. Para ampliarnos la información, Aris Beltré se encuentra en directo desde el Palacio Nacional con más detalles. Adelante, Aris, buenas noches. Gracias, Aris. Buenas noches. Desde las 10 de la mañana que iniciaron las evaluaciones a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que ya cumplieron 7 años en el cargo y han optado por continuar en esa alta corte, finalizó hace unos minutos. El último en ser evaluado fue el magistrado Frank Soto. Hay que destacar que al salir la diputada Josefa Castillo calificó como un irrespeto el manejo que tuvo el Procurador General de la República, Gana Láez Rodríguez, con la magistrada Miriam Germán. Durante la entrevista a la jueza Miriam Germán Brito en el Consejo Nacional de la Magistratura, el Procurador General de la República, Gana Láez Rodríguez, cuestionó la honestidad de la magistrada Miriam Germán Brito y su supuesta vinculación con el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. La amistad con Víctor la mantengo, me ha tratado con un respeto extraordinario, él me visita, no tan frecuente, y hemos coincidido en diferentes sitios. Asimismo, dio lectura a una misiva donde se refiere a una supuesta petición de la magistrada en el caso de Winston Rizik, conocido como el gallero. En el mes de abril, la jueza Miriam Germán Brito, por vía de comunicación de WhatsApp, procede a solicitar verme por segunda ocasión. Sin embargo, para mi sorpresa, allí Nueva Vez me hace referencia al caso antes citado, preguntando si se podía hacer algo por relación al proceso en cuestión. Lo que les reiteré de la misma respuesta negativa de la primera vez, no se puede, yo siempre estuve firme. Que en reuniones antes indicadas, la conversación nunca superó la fase de la manifestación de la intención de la jueza Miriam Germán Brito, pues inmediatamente, sin que hubiera mayores palabras y sin que me hablara de montos ni de nada similar, le manifesté que eso que ella solicitaba era imposible, por lo que no volví a reunirme con ella. No, el contenido de ese documento no se corresponde con la realidad. Lo que él ha dicho, sí, es que para mí fue como un hijo. Yo quise mucho a su padre, que trabajamos muchos años juntos, Julio Bautista. Y no recuerdo haberle nunca solicitado nada a ese joven. El procurador señalaba una supuesta villa en San José de Ocoa, además de un apartamento en Gascue, que supuestamente puso a nombre de un hijo de ella y que el procurador calificó de testaferro. Como ciudadano y tratándose de una persona obligada por la ley a transparentar sus bienes, tengo derecho a saber por qué esos bienes y muebles están a nombre de su hijo interdicto, cuando en realidad son propiedad de la magistrada Germán, y queremos saber cómo generó ella dinero para construir esa lujosa villa aquí en Ocoa y para comprar el apartamento de la capital. Pero lo más cuestionable es que esos inmuebles, siendo realmente de ella, no figuran en su declaración jurada de bienes del año 2016 y que los haya comprado ella misma, los haga figurar como si los compró su hijo interdicto, que nunca ha trabajado, lo que puede constituir falsedad en declaración jurada de patrimonio y que sea descartada como honorable juez de la Suprema Corte de Justicia. El aspecto político salió a relucir cuando el consejero Paliza cuestionó que el juez de la segunda sala penal, Alejandro Moscoso Segarra, permanece como militante del PLD. En otro orden, Moscoso Segarra desmintió que Estados Unidos le haya retirado el visado. En las evaluaciones se decidió no limitar el tiempo de los candidatos. La primera en ser evaluada fue la magistrada Esther Ángelán Casasnova, juez de la segunda sala penal y quien dio un voto disidente cuando le fue variada la medida de coerción a los acusados por el caso Odebrecht. Otros que fueron evaluados son José Alberto Cruzeta Almanzar, Francisco Antonio Gérez Mena, Sara Enríquez, Juan Enríquez, Fran Soto, Juan Hiroito Reyes, Fran Euclides Soto Sánchez y Manuel Ramón Herrera Carbucia, quien recibió la felicitación del presidente Medina por su decisión en el caso Bahía de las Águilas. Anteriormente, eran 12 los jueces que se someterían al proceso, pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, y el magistrado Edgar Hernández decidieron no presentarse. Destacar que, como bien dije al inicio, el último en ser entrevistado fue el magistrado Fran Soto, quien informó que en una oportunidad hizo militancia política. También dijo que se ha ganado la crítica de varios sectores por algunos casos, en los que mencionó el del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, también de Félix Bautista, también señaló a Mable Aristi Castro y del expresidente Leónel Fernández. Dijo que en su patrimonio siempre ha sido transparente y solamente cuenta con un apartamento, una casa en Jarabacoa y una deuda de 6.6 millones de pesos en una entidad bancaria. Hay que destacar que son 84 los que están inscritos para optar por esta alta corte y los demás aspirantes serán evaluados a partir del 28 al 30 de marzo y será el día 2 de abril cuando se vengan a conocer los jueces seleccionados. Esta es toda la información que tengo desde aquí, desde el Palacio Nacional. Alicia, ahora retorno contigo al Centro de Noticias. Aris, gracias por esa información en vivo.